Muy buenos días aventureros y aventureras, en este momento me encuentro en el caserío de Inaco, distrito de Huacachuca, departamento de Ancash. Acá les presento a la familia Vázquez Marcelo que han invitado acá a Jordi Aventurero para poder presenciar esta costumbre, para mí sinceramente es la primera vez nunca antes de estado yo en una corte pelo que es lo que vamos a realizar hoy. Bueno amigos a ver les presento rápidamente a la familia tenemos acá a la abuelita Natalia, también tenemos al abuelito Don Domingo que son abuelitos del pequeño Fabricio que va a ser la estrella principal del día de hoy y también les presento amigos a William que es tío de Fabricio y a la mamá de Fabricio que es Sonia. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están el día de hoy? Bien gracias, bien gracias a usted amigo. Hoy día nosotros hemos tenido el gran gusto, alegría de celebrar la corte pelo de nuestro querido nieto, ese conseguido en nuestra casa. O sea que ustedes los abuelitos lo han organizado esto. Sí nosotros hemos organizado, yo y mi esposa y acá con el rapón de todos mis hijos también. Sí, la familia es bien grande ¿no? Bien numerosa. Sí, así es. A mí me han contado por ahí que acá las fiestas o sea esta celebración, esta tradición es bien grande aquí en Inaco. Hay muchas cosas, se prepara casi como si fuera una fiesta patronal ¿no? Hasta podría ser más todavía ¿no? Que una fiesta patronal. Más que una fiesta patronal porque incluso hablando de los... a la hora del marzo, es una cantidad de potales. Ah sí. Tenemos como cerca de 10 a 12 potales. Wow. Ese es el costumbre. Así es. O sea que de acá todos salen ya con unas bardigal llenas, repletos. Los miedos. Me sorprende mucho que tradiciones así reúnan a tantas personas ¿no? Me dicen que vienen no solo de Inaco sino también de Huacachuque, de distritos aledaños. Es muy grande la costumbre que hay aquí. Sí, así es. ¡Una maravilla amigos! Bueno, por favor acompáñenos en esta aventura, en esta aventura tradición, costumbre del día de hoy y vamos a llevar a este pequeñín a que le corten el cabello. Chiquitín, hoy creo que vas a ganar mucha plata. Bueno, acompáñenos por favor. Iniciamos de una vez. Música Música Muy bien amigos. Iniciamos este video. Este día, este día costumbrista, tradición del corte de pelo. Ahí está el pequeño Fabricio que va a ser el día de hoy la estrella principal. Fabricio ¿cómo estás hombre? ¡Bien! ¡Bien! Hoy día te van a cortar el cabello ¿sabes eso? Sí, dice. Ahí también amigos les presento a Lesslie que es prima ¿no? de Fabricio. Que en este momento ¿qué está realizando Lesslie? Está realizando lo que es las trenzas. Como pueden ver acá. Uy, ya vas a un montón de trencitas. ¿Puedes explicar un poco acá a nuestros amigos qué sentido tienen las cintitas? Todo eso. O sea que cada vez que va a cortar a alguien, va a agarrar una cinta, jala un poco y corta. Y esto es lo que lleva. La parte de abajo es lo que va a llevar la persona que va a cortar. Ah, o sea, corta a partir de acá en la parte de abajo. Sí. ¿Y qué pasa si agarra a un loco y lo corta acá? Lo daña todo. Lo deja al pobrecito de Fabricio desconocido ya. O sea, tú tienes que ir colocando cinta por cinta. En total ¿cuántas más o menos piensas colocar? Unas quinientas. ¡Wow! ¡Unas quinientas! Bueno, lo poco que sé amigos, o lo poco que me han contado acá, es que cada vez que cortas una cinta debes dejar algo ¿no? Sí, lo hacen sentar al niño con la mamá y van cortando, van cortando y van aportando. De acuerdo a como ellos quieren, van aportando 10 soles, 20 soles. ¿Hay un monto mínimo de aportar? No, cualquier cantidad. Ah, ok. Pero por ahí me han dicho que los padrinos son los que más aportan. Más aportan. ¿Cuántos padrinos va a haber? Siete. ¿Siete padrinos? Esta cinta es para los padrinos. Ah, tiene su propia cinta especial. Sí. Bueno, las de colores ya son para los invitados. Para los invitados, para los padrinos son estas. Sí, Fabri. A ver, saluda Fabri. Ahí está el hombre. Muy bien amigos, como estábamos hablando en este momento, acá Leslie está colocando las cintas y haciendo pequeñas trencitas. Pero, ¿son trencitas? A mí me habían hablado de trencitas. ¿O no necesariamente? No necesariamente. Por la cantidad pequeña, no se puede realizar. Ah, eso pues sería un trabajazo. Y demoraría un poco más. Además, serían menos trencitas, ¿no? Si hicieras así. Acá, mejor dicho, estarías haciendo mechoncitos. Mechoncitos. Yo me llamo Fabricio. ¿Cuál es tu apellido, Fabricio? Fabricio tenía paredes vasques. Eso. Paredes vasques. Fabricio, ¿cuántos años tienes, Fabricio? Tres años. ¿Tres años? Cuatro. ¿Cuatro años? Vamos a esperar un momento a que Leslie ya termine de colocar todas las mechas. Y en este momento creo que nos vamos a dirigir a las ollas, a ver esto, la gastronomía que hay acá en el lugar de Inaco. Pues, me dicen esto que preparan potajes así. Diferentes. ¿Ah, sí? Hasta me han dicho que traiga mi tupper, es verdad. Pues, así me han dicho. Así me han dicho, trae tu tupper. Pero bueno, si no me vas a prestar tu tuppercito, Fabricio. Estamos en este momento en el área de cocina donde se está preparando estos riquísimos platos típicos de este lugar. Así que, vamos a hablar en este momento con la representante. Me dicen que ella es la encargada de que la comida salga rica. Uy, aquí hay mucha homera. ¿No le hace daño a los ojitos? Sí, pero... No, pero no la veo llorando. Pero está bien, mire, estará acostumbrada. Bueno amigos, les presento acá a la señora Maruja. Hace un día... El día de ayer nada más, ¿no? Lo conocí a la señora Maruja. Súper buena onda. Tiene acá su tiendita frente a la plaza. Si es que vienen acá, bueno, pueden pasar a visitar a la señora Maruja. En la tiendita ahí, ¿no? Comprad. Muy buenos días. Gracias por la visita que tenemos, que nos viene a entrevistar nuestras costumbres, que tenemos siempre, hay un costumbre de un corte pelo. Por ese motivo se prepara la comida. Tenemos ahí el caldo, de la carne, del... O sea, ¿cuántos platos típicos presentan en estas tradiciones? Caldo, tenemos el estofado, tenemos el tamal, el tallarín, tenemos el cuy, el chamba, el moto. Ah, sí, tanto. ¿Y toda la gente come todo? Toda la gente que viene, todos comemos. Cortamos la trenza y enseguida, terminando de cortar el pelito, pasamos todos a sentarnos a la mesa para poder aprovechar todo lo que se prepara. Y acá se reúne toda la gente. Toda la gente, sí. ¿A qué horas más o menos comienzan a llegar? A las doce ya comienza, doce, una, dos, comienzan a cortar el pelito, y de ahí enseguida se pasa a aprovechar todo. Ah, sí. Sí. Uy, ya estoy llorando, amigos. Uy, me hace mucho daño. Lloro de emoción. De repente, ¿no? Claro, claro. Puede ser. De emoción de alegría que logró tanta comida. Yo, amigo, sinceramente estoy encantado. Me gusta mucho conocer las costumbres, las tradiciones, y hoy estamos acá en Inaco. ¿Cuánto tiempo lleva, señora Maruja, dedicada a esto? Porque me dice que usted casi está en todas las fiestas. Sí, a veces cuando todas las fiestas voy, me solicitamos ayudarnos, vamos a ayudar, gracias a Dios. Sí. Sí, me voy por pacha, por pucca. Ah, o sea que es muy conocida acá. Sí, payasca. Debe tener buena sazón. Ah, de repente. A ver, yo voy a probar hoy. Hoy yo voy a probar todos los platillos que están preparando. A ver, a ver, ¿por acá qué están preparando? Acá está el estofado. Acá está el estofado. Es el estofado. Ah, eso se ve buena. ¿De qué es la carne? De carnero. ¿De carnero? De carnero. Este es el caldo. ¿Pero esto de qué es? ¿Como el caldo de cabeza? Sí, como el caldo de cabeza, pero es de carne, de carnero también. Carne de carnero. Sí, también de carnero. Me han dicho que es riquísimo. Me estaban contando que el caldo que preparan acá es riquísimo. Sí, es diferente a la carne de res. ¿Y por acá? Y por acá están las... Este es el otro perol de caldo, que está con la verdura. Está todo pura verdura para echar el video. Y acá están las ollas de arroz. Ah, miren, bastante arroz. Sí. ¡Wow! Y se grana un saco, saco y medio de arroz. ¿Un saco de arroz? Un saco, saco y medio de arroz. ¡Uff! ¡Tanta comida! Sí. ¿Para cuántos más o menos saben? Más o menos calculan para cuántos invitados va a ver el día de hoy. Cientos invitados, ciento cincuenta invitados, así viene. Por ahí esto Leslie está haciendo cintas para 500 personas. Allá. ¿De dónde irán a salir tantos, pero...? No, acá el pueblo es chico, pero en realidad es un acogedor. El pueblo es chico, pero bien acogedor. Entonces van a venir de Huacachú, vienen de Pacha, vienen de acá de Cachavalli, a veces hay mucha, a veces hasta payasca. ¿Usted cómo se llama? Yo, Susana. Susana. ¿De qué está encargada en este momento? Acá de la masa del tamal, vamos a preparar el tamal. Un tamal tradicional de acá, del pueblo. Un tamal tradicional de nuestro pueblo, de nuestra comunidad. Qué bonito. ¿Cuántos tamales más o menos piensan hacer? Acá va a salir más de 500 tamales. Es un montón. Sí. Ahí están las señoras. ¿Cómo están? Buenos días, buen día. ¿Cómo están? Les veo con pilas. 500 tamales son un montón. O sea, más o menos la gente comerá dos tamales. Costumbre es acá, de que a los padrinos, que cortan el cabello, del niño le van a dar cuatro o cinco tamales, a cada uno. Entonces, déjase cuenta. ¿Cuántos padrinos hay? Durante la, hay que multiplicarlo y ahí se va yendo ya una cantidad. Por ahí me ha dicho Leslie que hay siete padrinos. Ahí está, no ve. Oh, o sea, cada padrino come más. Sí, claro, en ese momento le sirven a su plato uno, pero después van y le da el papá del niño, le entrega su fuente de tamal, cuy, pollo asado. Uy, saldrá con unas barrigadas. Sí, ya los padrinos se encargan de llevarlos. Van a salir un poco así como le decíamos, van a salir cebados ya, ¿no? Ya cebos, sí. Acá tienen la masa del tamalito. Esta es la masa del tamal. Esto lo echamos así, miren. Ah, ya lo van preparando directamente. Oh, se ve contundente. Adentro están friéndolos cuyos. Ah, sí, ya están. Sí, sí, ahí están friando adentro. Allá al fondo están con los cuyos. Bueno, acá también pueden ver lo que es la panca que se va a utilizar para los tamales. ¿Cuál es su nombre de usted? Alberto. Alberto. Un gusto. ¿Y usted? Hortensia Costa, Monrique. Hortensia Costa. ¿Todos son de acá de Inaco? No. ¿O hay alguien que ha venido de Huacachuque? Todos de Huacachuque. Todos son de Huacachuque. Ah, sí. También están cerquísimas. Sí, hemos venido a ayudar a los paisanos. ¿Cuánto tiempo es de caminata de acá a Huacachuque? Será pues 10 minutos. ¿Está cerquísima? Sí. Ahí están preparando entonces, amigos, los sagrados alimentos del día de hoy. Y allá está la señora Maruja Dale y Dale. Tiene mucho trabajo. No sé si ustedes se acuerdan del video Cosechando Ocas. Al final del video aparece la señora Marcelina. Y hoy la encontramos acá en Inaco. Pues nos había dicho señora Marcelina que usted era de Inaco en ese tiempo. Es una tierra linda donde he nacido, he crecido y vivo en mi tierra. Está orgullosa de nacer en esta tierra. Estoy muy orgullosa porque mi tierra es Falcón del Cielo. Es muy bonito, muy bonito este lugar. ¿Cómo nos volvemos a encontrar acá con la señora Marcelina? Que sinceramente el día de ayer yo ya me había olvidado un poco, ¿no? Yo sí, a veces de los nombres y de las caras así soy un poco olvidadizo. Pero se acercó la señora Marcelina y me dijo, esto hay corte de pelo, ¿no? A ver si lo podrías grabar. Yo con gusto, pues. A mí me sorprende mucho cómo es el destino, ¿no? Vine a grabar un video por acá cercano a Inaco y justo lo encuentra señora Marcelina. Y ella me dice, hay que grabar lo que es la corte de pelo aquí en la familia Vázquez Marcelo. Un gusto, un gusto, un gusto. Van a seguir entonces pelando ahí. Hay mucha papa. Ya pelamos la papa para el cuyo, espacio al cuyo. Ahora estamos en el área de cocina para la preparación del picante de cuyo. Uy, qué rico. Ay, ay, ay. Ah, mira, lo fríen entero los cuyo. Es que también la sartén es gigante. Es grande. Entre tres cuyos. Ahí ya fritos los cuyos. Ah, ahí ya van colocando todos los cuyos fritos. Sí, exactamente. Uy, ahí hay más de diez ya. ¿Cuántos cuyos en total van a freír? Eh, treinta y ocho creo, treinta y cuatro creo, algo así. ¿Pero eso después lo parten a la mitad? Sí, no, no, no. Para los padrinos le ponen así entero, a veces dos cuyes, a veces un cuy, a cada padrino. Ah, el padrino come bien. Sí. Según cómo vota el padrino. Según el padrino le dan el padrillo del cuyo. Sí, también la madrilla. Ya, ya. ¿Solo tiene que ser padrino hombre o también puede ser mujer? Mujer también. Ah, sí, no hay problema. Sea hombre, sea mujer, pero ellos piden para que corten su cabello del niño. Bueno, amigos, acá la señora Susana es lo máximo. Está que nos da todo un tour por varios lugares. Bueno, ahí me dice que está la chicha. Es chicha de jora. La gran chicha de jora. Acá está, esta es la chicha de jora. Oh, se ve que está riquísima porque está espesita. Sí. ¿Y en la otra? Y la otra es la chicha morada. ¿Que lo llamamos acá creo que alhoja? Alhoja, sí. Conocida por alhoja. Esta es la chicha morada. ¿Y eso alcanzará para todos sus...? Sí, tenemos adentro los chavos grandes. Ah, ya han preparado previamente. O sea, la chicha, ¿cuántos días antes lo realizan? Hemos preparado el día miércoles de la semana pasada, a los ocho días ya sale. ¿Ocho días? Sí. Ah, para que esté así un poco fuertecita. Para que esté fuertecita, exactamente. Si no queda fresca. Oh, entonces. Aquí estamos entonces con la chicha. Ah, ¿puedo probar? Sí. Así. Está riquísima. Un poquito ya fuertecita, pero está bien riquita. Sí, pero está muy bien. Exacto. Esa es la costumbre de acá. ¿Cuántos años ya llevo? ¿Cuántos años? Muchos años llevo que sin tomar la loja. Ah, ahora sí lo hace. Máximo hago mi chicha morada, ¿no? Pero, ¿cómo lo hacen para que después se vuelva más fuertecita? Miren, acá, ¿cómo lo hacemos? Primero se hierve el maíz, se echa la canela, todo. Después se cuela y se llena a los chavos para que allí se fermente. Sí. Por eso es que la chicha esta es diferente a la chicha morada que hacemos desde el momento. Ah, ya. Exacto. O sea, al pasarlo el tiempo, los días se van fermentando. Sí. Y se hace más rica. Es más rica. Acá los cántaros o lo hacen? En cántaro lo hacen? En cántaro, en cántaro. Y también así en esos chavos grandes de plástico que han salido, en los grandes, ya son especiales para la chicha. Ah, sí. Sí. ¿Qué será? Los cántaros de repente dan un sabor especial? Sí, diferente. Sí, sí. Tienen un sabor diferente. Y esta es la chicha mejora. Se me va a llenar con puro chicha nada más. Puede saborearlo, los sabores. Sí, está bueno. Sí. Porque ahí se echa la chancaca. Hostia espesita. Esa es la chancaca. Esa es la chancaca. Ajá. Está riquísimo. Sí. Esa es la costumbre de acá de nosotros. ¿Ambas la han preparado casi al mismo tiempo? Sí, las dos, el mismo día. Ah, ya. Sí. Pero eso sí, la jora es como que más especial, ¿no? Sí. Lo tienen que preparar en verano, si creo lo preparan, ¿no? La jora se prepara, claro, en verano. En verano para que seque. Para que seque. Y entonces ya de ahí ya lo guarda seco y cuando ya quiere hacer su chicha le muele. Paso. Sí. Se muele y ya. Está riquísimo. Y puede hacer su chicha. Esa es la costumbre de acá de nuestra pueblo. Anteriormente utilizábamos para hacer la chicha en estos, de barro. Claro, esos son los cántaros antiguos. Sí, exacto. Ahora no, ahora utilizamos estos, los chavos, ahí dado. El chavo, porque es un poco más práctico, tal vez, ¿no? Sí, y no rompe, pues. Claro, en cambio los cántaros son casi como una reliquia ahora. Sí, 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 eso. Bueno, amigos, a ver, para aquellos que no conocen, eso es el cántaro. Eso se utilizaba hace años atrás, ¿no? Años atrás, muchísimos años. Bueno, si es que alguien tiene su cantarito aún lo puede utilizar. Sí, sí, sí. Pero la gran mayoría se tienden a romper. La tienden a romper porque es muy delicado el material, porque es barro. Claro, es barro. Sí, es barro. Pero lo bueno de ahí es que fermenta bien las chichas y tiene un mejor sabor. Muy rápido. Sí, muy rápido. Este lo gana en estos plásticos. ¿En serio lo gana? Sí, sí. Este, cuando llena acá la chicha, fermenta más rápido que los de acá. ¡Wow! Por eso lo llenan acá y de acá lo mezclan con los de acá. ¡Ah, ya! O sea que ahí guardan, mejor dicho, la esencia pura. Exacto, sí. Una vez que está ahí, lo fermentan a cada lado. Sí, así es. Ya saben, estos son los cántaros chicheros que se pueden decir. Les presento acá a Don Santiago. Don Santiago, ¿de qué está encargado usted? Estamos de acuerdo a costumbre del pueblo con la entrada de mesa. Entrada de mesa. Entrada de mesa que lleva por costumbre la palta, el asado de chancho, el queso. Por ahí tenemos el pan, tenemos la empanada, la rosca, que es un costumbre muy a mutua de cada pueblo. Para que la gente más o menos sepa, de entrada de mesa es el primer plato que ellos prueban. Exacto. Más o menos, ¿cuántos platos va a realizar Don Santiago? Como de costumbre, 300 platos. 300 platos. 300 platos. 300 platos. Siempre es bueno probando, amigo. Ah, ya, hoy. Pruebe. Hoy voy a quedar ya. Pero yo estoy guardando estómago ya para el almuerzo. Sí, está bien, pero aprovechenlo más. Vamos, vamos. Vaya probando la sazón de las mamitas inaquinas. Está bueno, está rico el queso. Sí. El queso es de acá. Es de acá, de la zona, de la sierra. Bueno, amigos, vamos a dejarlo acá tranquilo a Don Santiago, que tiene mucho trabajo, ¿no? Sí. Demasiado. Le diste un gusto, Don Santiago. Ahí va a seguir con su trabajo. Saludos a mi Perú. Saludos a nivel de la provincia de Pallasca. Muchas gracias. Lo máximo, lo máximo. Vamos, amigos. Y esta vez tenemos a un conocedor acerca de esta gran tradición. A Don Jesús, amigos, que les presento. Muchas gracias, Don Jesús, por acompañarnos. Muchas gracias también por estar junto a ustedes sobre que nos lleven nuestra costumbre, ¿no? De cada población. Y bueno, esta vez nos tocó a Inaco, ¿no? Visitar. Claro. Estamos muy agradecidos. Años atrás, bueno, se ha venido haciendo esto, ¿no? Porque según nuestros ancestros nos cuentan que años atrás este costumbre siempre se ha dado antes de las fiestas patronales o cualquier actividad. Ah, ¿sí? Sí. O sea, acá más o menos la fiesta patronal, ¿en qué meses? Acá es en agosto. 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 Santa Rosita. Es un costumbre, ¿no? Y antes de la fiesta patronal se empiezan las fiestas con los cortepelos. Te organizan la cortepelo. Busca los padrinos, o con alguien, también por cariño al niño y dicen, ¿sabe qué? Mira, yo soy el padrino de tu niño. Para el cortepelo, se ofrecen así, ¿no? No sé, un niño a veces se da a querer, ¿no? Claro. Y eso es la voluntad de cada familia o amigos. o sea que esta costumbre lleva ya muchos años ya no se sabe más o menos su origen la verdad no porque ya nosotros ya hemos nacido así también nos cuenta que han hecho nuestro corte pelo años atrás a usted también la han hecho corte pelo también la historia cuando fabrizio también crezca él también hará su corte pelo pasajito claro sigue la tradición y luego bueno se va reuniendo la gente durante ya el día a partir de las 12 ya por ahí comienzan a llegar la gente a la casa de los 100 por ahí esa hora bueno por ahí pues ya el costumbre es de ir y colaborar con una trencita participan la persona que han sido invitadas y no invitadas pero en este campo por ejemplo vamos a colaborar con la trencita ya uno vota de acuerdo a su voluntad los padrinos y bueno ya están decididos ellos sí tienen que dar monto fuerte a la competencia a veces no entonces ya ellos primer padrino yo voto tanto ya y ahí va anotado en el cuaderno y hay un tesorero y un secretario ya eso en la mesa ahí y hay un copero también que lo llamamos acá no él va brindando por ejemplo sirviendo su champán o su vino a cada cortador de la trenza una vez que termina con los padrinos ahí empieza la familia los familiares ya empezando por los abuelitos tanto del papá o como de la mamá luego van los tíos de ahí van los sobrinos primos de ahí si ya va en general en general va y todos abonan de acuerdo a su voluntad lo que tiene cariño al niño pasamos del corte pelo entonces ya empezamos a distribuir la mesa ya los padrinos se sientan aparte ya como eso es costumbre acá no y ahí se forma la primera mesa se va seleccionando de acuerdo a la voluntad que ha tenido el pueblo toda la primera mesa segunda mesa tercera mesa mesas diferenciadas y diferenciadas y ahí ya se va sirviendo los potajes ya de acuerdo a la que son un montón de potajes después del almuerzo que se hace luego se va a este a la casa a ver los animalitos que acá en la sierra tenemos esa costumbre o a ver el resto de familia que a veces no han participado por ciertas razones y luego lo que tienen con por conveniente regresan a la fiesta porque en la tarde es de costumbre la fiesta una fiesta así bailable será bailable en otros lugares por ejemplo veo que si hay también corte pelo que mayormente van regalos con juguetes algo así pero acá mayormente es con dinero con dinero es un costumbre el dinero manda acá bueno ya estos son los cohetes por ejemplo que ya están anunciando que ya se está aproximando el corte pelo ya a la hora no hay así o sea los cohetes esto llama a la gente mira por ejemplo ya están yendo a corte pelo ya llevan también su balde si bueno acá es el costumbre sino si ves que tanta comida que van a dar que me a mí sinceramente me sorprende y yo no he traído nada a llevar en bolsita acá por ejemplo la comida es bueno se prepara para todo y bastante comida lleva el baldecito la bollita para llevar a la casa bueno amigos entonces muchas gracias a don jesús gracias sonia por tenerlo acá al chiquitín de fabricio porque si no hubiera estar inquieto con nosotros dos al lado bueno agradecemos también una vez más a usted bueno por llevar nuestras costumbres y bueno hacer un realce a nuestro pueblo y conocer nuestras costumbres gracias a usted es bien bonito bueno a nombre de la familia vázquez marcelo yo creo que estamos agradecidos muchas gracias paseo por la casa y se va a llevar la actividad o sea que las fuentes están muy diferenciadas también o sea ustedes tienen varios lados hay primero segundo tercero ese modo por ejemplo ese platazo que lleva ahí dos cuantas empanadas dos empanadas y dos empanadas dos panes dos rositas su presota y su queso y su palta y debajo seguro está su cebolla y su lechuga para quién más o menos ese plato al padrino al padrino y para los que dan más más plata mientras más plata das te dan más más ración seguro de acá ustedes una vez que ya comienza toda la comelona desfilan ustedes con los platos por acá por aquí están amarrando los tamales es un trabajazo no pero seguro que las cocineras comen el doble no no es así no comen el doble y a qué horas comen las cocineras comen adelante o comen al último si es que sobra en serio al último siempre y si es que sobra si es que sobra y si sobra un montón se lo llevan nada más claro cómo va la cocina ya falta el shambad y el tallerín así uy miren está con su tamal uy pero me voy a llenar bueno pues mejor entonces ya no comiste el resto lo comemos nosotros lo puedo probar ahorita claro eso le doy para que lo pruebes este ahí está miren tamalito amigos qué tal sazón tiene allá a ver yo de mí depende entonces ahorita tiene que guardarse para el caldo para el estofado tiene que guardarse para el tamalito tiene que guardar para el chambar para el mote para el cuy para el tallarín no dice como el cuy termina todo y te dice el andavete ahora ese es el andavete una vez servido el cuya es el andavete y usted cuál es su nombre Miguel Paredes Miguel Don Miguel y usted Santos Marcelo Paredes Don Santos Marcelo Paredes y cuál es su nombre de usted Rosendo Don Rosendo y de usted Hipólito Paredes Hipólito uy tantos nombres ya no me acuerdo No amigos ah sinceramente conocer a varias personas te olvidas al veces los nombres ya no se ya no no da la cabeza Puedes sentarme acá un poco Claro Por ahí me han invitado un tamalito no quieren los invito porque yo quiero están guardando ustedes Están malo porque no vas a creer que son Acá se comen 12 potajes 12 potajes y le acaba todo No una parte no me ha pedido Una parte no me ha pedido Una parte no me ha pedido Ah ya vamos a quitar el sombrero entonces para probar a ver Ahora si tú no tienes kilos de coja Tienes que comer todo Pero de todos Ustedes son de acá de Inaco Sí naturales Ah sí todos Todos Estamos jugados a comelo A cuantas estos cortes de pelo han asistido A ver un número un número Lance un numerito Más de doscientos cortes de pelo ¿En serio doscientos? Que al año ¿Cuántos cortes de pelo se hacen? A veces en cada fiesta Porque acá los tradicionalmente es en todas las fiestas patronales Entonces si hay por cinco fiestas patronales En las cinco fiestas hay corte de pelo Dos, tres, cuatro, cuartos de pelo Hasta cinco veces Imagínate que en cada fiesta Y nosotros que ya tenemos Un aproximado de sesenta años Guau ¿También tenéis hijitos y le han hecho corte de pelo? Claro No, sí, sí, la mayor parte No, sí, era casi Una tradición Sí Como un cumpleaños Esto sí Sí, pero aquí se da la plata O sea, siempre los corte de pelo se han sido pomposos ¿Te imaginas pomposos? El que tiene más, está más El padrino no es cualquiera Es voluntario O lo buscan por si no Yo tengo... Digo, ¿sabes qué? Yo quiero que seas padrino De mi chamaco de corte de pelo Y si tú ves, tú... Conoces la tradición Y ves tu posibilidad de sí ¿Usted ya ha sido padrino? Sí Pero hace años atrás ¿También? Sí ¡Pase, pase! ¡Pase! ¡Qué valientes! En unos cijates estaremos empezando El gran corte de pelo Ya se están preparando todos Para que se inicie toda esta tradición ¿Y ya están todos acá también los... ¿Los padrinos? Ya están Castorio ¿Ah sí? ¿Ya están todos? Falta uno y más ¿Se están acercando algunos? ¿Nadie todavía? Todavía, todavía Están por ahí, sí Bueno amigos, ustedes pueden observar Ya poco a poco va llegando acá la gente Los mismos pobladores de Inaco También de otros distritos Se hacen un llamado a los padrinos para poder dar inicio al corte de pelo de Fabricio Como ya escucharon acá al amigo que está con su micrófono, ya va a comenzar Falta pocos minutos, ¿no? Sí ¿Están esperando aquí? ¿En quién falta? ¿Falta un padrino nada más? No, no, no Acá están en una mesa Acá están en una mesa ¿Me pueden explicar? A ver un poco acerca de los integrantes ¿Quién? El tesorero Ah, el señor es el tesorero Después La secretaria La secretaria La secretaria El que da el recibo El copero El recibo Ah, ya, es usted Ah, ya, ¿qué va a servir? A la chichera A la chichera Chichera también Ahí está la mamá Ya los abuelitos Ahí está Pequeño Fabricio Ahí están los abuelitos Los abuelitos también Y ellos son ya Ah, los abuelitos también Abuelitos de papá ¿Cuál es su nombre? A usted no lo hemos presentado Cirilo Paredes Cirilo Paredes Mi esposa Laura Aguilar Laura Aguilar Laura Aguilar, un gusto Ah, son los abuelitos de... De Fabricio Ah, acá ya son los padrinos Uy, no los conozco Pero se pueden presentar los padrinos ¿Cuál es su nombre de usted? Máximo Herrera López Hermes Castro Rosemary Valverde Arminda Boca Negra Santos Huanca Carlinda Marcelo Julie González Oscar Vasquez Marcelo Un gusto, amigos Bueno, acá ya podemos ver entonces Que están reunidos ya Todos los padrinos Y allá está la mesa principal Donde se van a acercar seguro Todas las personas Ya para iniciar este corte de pelo ¡Qué bonito, ah! Por si acaso no hay vuelta No hay vuelta No hay vuelta ¿Cuál es su nombre? Florcita 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 Daga La primera trenza La primera cortada Para el primer padrino Un aplauso para el señor Máximo Guerrera López Los primeros en iniciar el corte de pelo Son los padrinos Cada uno se va acercando a la mesa principal Para realizar el corte respectivo Primero toman una copita de licor y otra de chicha Ya que según los comentarios del público Es para que no tenga nervios O no le tiemble la mano Al momento de dejar su aporte monetario Que son en billetes Y por cierto No hay vuelto Ahí viene el siguiente padrino Amigos Son reportero ¡Gracias! ¡Gracias! Luego siguen los abuelitos de Fabricio, después sus familiares y amigos, todos los que dejan su aporte son anotados en un cuaderno por la secretaria, inmediatamente el tesorero cuenta el dinero y se anota el monto, debido a que dicha información será muy útil para ordenar y designar las mesas a la hora de la comida. Por último, finaliza la primera ronda con el público en general, digo primera ronda porque si aún hubiese mechoncitos por cortar, se daría inicio a una segunda vuelta y así sucesivamente hasta retirar por completo todas las cintas amarradas en el cabello de Fabricio. El Departimiento General es 30 años por más asing dos." Gata y su Cristo, empezar con gatantos en medidas que sólo ella tiene, cuando usa Espero que hubiese que sum Ronda dispatchamos de poder se invita a la gente que sigue llegando a personarse por la venta ya quedan pocas trechitas por aquí y después de este podo también pasar a aprovechar los alimentos que hoy se prepare por desespero comienza la segunda ronda de igual forma primero los padrinos y luego los familiares eso sí para esta vuelta ya hay menos asistencia del público ya que no están obligados a dar por segunda vez en cambio los padrinos sí hasta darse la tercera ronda después de ver a muchas personas cortar los mechoncitos no me iría de este bello lugar de inaco sin realizar mi aporte respectivo vamos a cortar el último mechon muy bien amigos después de ser el último en cortar un mechoncito ya están contando todo el dinero qué tal qué tal ahí hay buena recaudación bueno amigos en este momento están contando ya cuánto han recaudado en total pero acá leslie nos va a explicar algo muy importante acerca de esta tradición los padrinos van muy aparte ya muy aparte van en la primera mesa así muy aparte de todo el público y los abuelos también van con los padrinos y después el otro público en general hay primera y segunda mesa los de primera mesa son de 100 para arriba y de los de segunda mesa son de 50 para abajo ah ya o sea lo van diferenciando de acuerdo al monto que van dando que van dando o sea en este momento solo lo han diferenciado en dos mesas sí en dos mesas nada más para que vayan así todo el público será porque no ha habido montos así muy exorbitantes como para que hagan la diferencia claro entonces de acá ya a qué proceden a comer a comer y a llamar la lista para ubicar por mesas primera y segunda mesa allá los van a llamar por lista cada uno y los que no han dado bueno amigos en este momento se han reunido todos los padrinos no creo que incluso también están los abuelitos ustedes son los abuelitos de nosotros de parte de del papá del papá por ella también soy el padrillo allá piensa el padrillo cuántos chiquitos tiene mira cómo atiendo cómo atiendo cuatro chiquitos y de los cuales cuántos son varones los cuatro los cuatro varones y a los cuatro le ha hecho también esto su corte de pelo no dos nomás a dos de ellos pero a mis nietos sí a todos a todos ahorita que se está celebrando ya nos han hecho los abuelitos por parte de la mamá y a nosotros nos han participado por eso hemos venido a cortar nuestra triensa como es de costumbre igual que los padrinos y acá nuestra tradición en este lugar es que selecciona la mesa para el para la comida para la comida los padrinos y según como han votado van a seleccionar claro sí pues es justamente a nosotros como hemos aportado en este caso ustedes han aportado casi igual que el padrino sí ah ya los abuelitos los abuelitos siempre quieren mucho pues a sus nietos sí y el pequeñito mucho me le estima a usted así todo donde yo siempre porque yo vivo parte baja sal por acá y ahí mismo está vámonos papacito a la casa no me trata de agonito él me trata de papacito así sí y de esa parte yo estoy muy agradecido y siempre estoy pendiente cuando él se enferma cualquier cosa para su ropa ahí estoy yo porque el papá o sea mi hijo él está en extranjero ahí está bien así está bien así es amigo ah ya ya pueden irse sirviendo adelante adelante aprovecho aprovecho ¿cuál es su nombre de usted? grabé el coral espinedo a mis órdenes joven un gusto un gusto por acá también van sirviendo eso sí que está bien taipa no? bien taipa que salga en la cámara de internacional todo el mundo ya ya tan rápido va a servir el caldo claro pe así es de costumbre yo creo que todos traen su bolsa y lo guardan nada más no comen nada pues comido a tu pueblo así claro de carnero ya de carnero claro pe este es el costumbre mira eh me sorprende que tan rápido hayan acabado bueno amigos y a todas las personas están esperando sus platos al inicio les dan su entrada de mesa que lo llaman ¿qué tal? ¿ya sirvieron por ahí? ¿qué tal? ya lo pueden servir ¿ahora qué? ¿ahora qué van a servir? ahora tiene su segundo estofado lo van sirviendo al balde para repartir a las personas eso se ve riquísimo ¿no? choca la queradiza ¿no? ¿están esperando su sopa? ¿entrada y mesa se llama? ¿entrada y mesa se llama? ¿entrada todavía no llega por acá? todavía no llega ¿no? uy allá ya los padrinos están en estofado me sorprende que coman tan rápido ¿Qué tal ha estado la entrada de mesa? ¡Uy, señalar! Como de costumbre ¿Tan rápido la ha comido? ¿Tan rápido ha comido su traba? Claro, pues ahí está en mi bolsa Acá don Miguel Esa es la costumbre y la tradición Es que no vas a comer todo Imposible de comerlo Acá, el señor recién está comiendo su traba Es como van a comer en su casa Está rico Creo que lo más rico es el chanchito El tamón Ay, Dios mío, estoy desciente Siéntate, me vas a hacer temor Este caldo rico de carnero ¿Vas a comer la gente ahorita? Sí, sí, yo también voy a comer más tarde Más tarde todavía Mira, mira, mira cuando sirvo Mira, mira joven cuando sirvo yo No le igualan a nadie en tu tierra Más ¿Qué tal está la sopita don Miguel? Está bien Buenísima Claro, buenísima Por ahí me han dicho que usted es bien famoso aquí en el pueblo Ajá, claro, por supuesto Bien conocido No solamente aquí en el pueblo, hasta en Payasca En su zona de usted Ah, en serio, yo no lo conocía don Miguel Sí Pero bueno, ahora ya lo conozco ya Este es ingeniero Yo he trabajado hasta en emisora en Payasca ¿En una emisora? Claro pues Con el señor Hipólito Valdés Con el señor Miss de León Ah, sí Mire, yo no sabía Trabajaba en Guamachuco, en el Armado de los Andes de Guamachuco En el 10-30 Ah, también trabajaba en Guamachuco Sí Esa es mi especialidad en animación Ah, sí, su especialidad es animación Y como programador de emisora Ah, ya Sacaba la tradicional hora payasquina O sea, de Payasca, su música y su distrito Ah, sí Bueno, don Miguel, no le quito tiempo Aprovecho, siga, siga con su caldito Claro, si no se distrae mucho, don Miguel Ah, sí Mientras se enfría un poco Porque está muy caliente Ah, ya Señora Marujas, ¿cómo van las ollas? Acá va bien Ya estamos finalizando Ya, con el caldo Ah, ya, ya están terminando el caldo Falta todavía el estofado de ahí Todavía falta el tallarín, el tamal, el chámbar, el moti, el último el cuy Uy, falta un montón todavía Falta el tamal, todo, todavía falta un montón ¿Dónde terminan todos sus trabajos? En el cuy Ahí está la señora Susana, las dos encargadas de acá de la comida Sí, yo estoy muy cansadita ya Pobres Todo el día, mis respetos Desde la madrugada hemos estado Ah, ¿desde qué horas están despiertas? Estamos a las cinco Cinco de la mañana, dale y dale ya Sí, porque tenías que picar carne y todo Así es el trabajo de la cocina No, el segundo, pero yo veo que sirve nada más arroz y poca fresa No, ahí viene la presa, ahí viene la presa Allá Mira, uy, un montón de arroz Ahí viene la presa, mírame, ahí viene la carne Allá, don Jesús va sirviendo la presa Claro, pues Ella es la propósito para que entre una presita chiquita Mira Exacto Ya lo trae cortado ya, pues Listo, la cocinera vieja de Ape Está cortado ya Qué delincente, ¿eh? Capa Ahora, qué viene aquí Terminan de comer y todos desfilan a verse animalitos A traerlos del campo Exacto Y ya más de noche, dice, hay bailetón, hay de todo, ¿no? Hay jarana Ah, sí Los padrinos se han hecho organizar para los demás Ahí sí que lo ponen a los perros Ah, o sea que la jarana también depende mucho del padrino Los padrinos lo organizan Aso, ahí están los padrinos, mírenlos Ya estará picando esos piecitos para bailar Sí, está aquí un pícaro, un berito, todo ahí para irnos a la fiesta Está rico el estofado, se ve que está buenísimo Mira, 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 mira Estos señores chungos A ver, a ver, enseña tus tamales Mira Allá Listo, calidad No te enseñan todos, respira A ver, enseña tu balde, tu balde, alza tu balde Enseña la cámara Mira Calidad, ¿eh? Sí Mira, chatito Míralo, chatito ¿Qué cosa es eso? ¿Has visto? Sí, es gratis, amigo ¿Gratis? ¿Has visto? Mira Toma, 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 mira, mira A cada uno le dan su, así, su cuello entero Bueno, es un platazo No sorprende Ah, ya están ya en su chambar con su motocita Chambar, motocita, sí No quisiera morder un tazo A ver, acá No vais a morder mi presa, diga Oye, es un platazo, ¿no? Yo primera vez que veo algo así, ¿eh? Me sorprende Oye, y eso que tú estás solita ¿Lo vas a acabar? ¿Qué le vas a acabar? No, es la familia ¿Ya tienes ya para Navidad, ya? No, no, no lo vuelves a freír nada más Ah, su, usted viene ya preparada con su... Ya, ya sabe Y cabe exacto todavía Exacto Ya es la experiencia, güey Ya estamos llenando el cuy, después de esto Cuy entero también para los padrinos Y ahora están sirviendo su picante de cuy Me sorprende, ¿ah? Tanto va a comer Por acá yo le he visto al señor que le han traído su cúl cruzado Gracias Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ah, ¿qué tal, ah? Guardado Guardado Bien, bien No sale, para nada No sale, está bien Ahora sí, amigos, vamos a degustar la rica comida Después de sufrir tanto Uy, el estofadito de esta buenazo, ¿no? ¿Ustedes ya comieron su estofado? Sí ¿Y aquí en qué van? ¿Qué es el picante de cuy? Está buenísimo, ¿no? Está rico Así es el estofado y boda, pues, ¿no? Así les llaman boda, ¿no? Sí A las festividades Muy bien, aventureros y aventureras Nos ha ganado la tarde, ¿no? Sí Guau, ¿cuánto trabajo tienen ustedes esto? Las que están dedicadas a la cocina Acá la señora Susana y la señora Maruja Son lo máximo Ah, cómo están encargadas de todo, ¿no? Quiero agradecer Muchísimas gracias también a la abuelita, ¿no? De Fabricio Muchas gracias por invitarme Acá ha sido grandioso presenciar toda esta tradición Sinceramente, mis respetos a ustedes Que están dale y dale Desde las 5 de la mañana Hasta esta hora Aproximadamente son como más de 12 horas Exactamente Así se trabaja en la cocina ¿Siempre es así en todas las festividades? Así es, en todas las festividades Guau Sí Acá es costumbre Es un costumbre Que siempre se realiza así Algunas palabras, señora Natalia Salude a alguien de repente de la familia Muchas gracias Lo agradezco a todos mis hijos Mi esposo que nos apoyó Para hacer el pelo de mi querido nieto Señor Domingo, ¿no? Sí ¿Cómo es que los abuelitos se han unido Para poder hacer todo esto? Y es grande, ¿no? Es mucha organización De varios días atrás Ocho días creo Más o menos, ¿no? Desde hace ocho días Iniciando con la chicha Después el pan seguro Uy, después esto La carne Guau Toda una organización Muy bonito Muy bonito, muy bonito, amigos Bueno Acá nos quedamos Estoy muy agradecido con todos ustedes Gracias a usted ¿Ya comieron? No les he visto comer Sí, también Ya comimos Así, por ahí Con el olor No vamos Con el olor Me estaba olvidando Está muy rica la comida Muy rica Gracias, gracias Después de tiempo Que he vuelto a probar Como les dicen La comidita de boda, ¿no? Algo así le llaman De festividad Ahí el estofado Está bien rico El tamal El cuicito Guau Lo que más me sorprendió Es cómo sirven Esos platazos Para los Padrino Para el padrino El que pone más, ¿no? Sí, así es No le dije Así es la costumbre Es una costumbre Sí, es una costumbre Una costumbre De mucho comer Es una tradición Que se hace Del corte de pelo Nos vemos En una próxima aventura Espero que les haya encantado Este video Y por favor No se olviden De regalarnos un like Dejar abajo su comentario Y si es que pueden Por favor Compártelo con su familia Gracias Gracias a usted Por haber venido Gracias Muchas gracias a ustedes Ha sido un día grandioso Nos vemos En una próxima aventura Por favor No se olviden De seguirnos en Instagram Y en Facebook Que también ahí está Jordi Aventura Chao Cuídense Recién he subido A una zona alta De montaña Que lo llamamos acá En nuestra tierra Xalca Primero de Inaco Tienes que subir Curva, curva, curva Curva Hasta este lugar De Xalca Ya desde acá Comienza un descenso Hasta mi pueblo De Payasca Pero lo que no se va a ocurrir Es que en este momento Hay una neblina Bien densa No te deja ver mucho Voy con mi linterna Pero tengo que ir despacio Nada más Voy a tomar mi chichita Amigos Tengo sed Hola Me han dado Tres litros De chicha Miren No sé si se nota En la cámara Gracias a la familia Vázquez Marcelo Por invitarme La rica chicha Ah que rico Wow Está bien rica La chicha Para que vean Que estoy Con mi bicicleta Que he venido Desde Payasca A Tinaco Con mi bicicleta Ahí ya está Miren Ahí está Mi bicicleta Aquí también Está mi mochila Y llevo Tres litros De chicha Chicha de jor Está riquísima Riquísima Me han dado Repletito He estado tomando ya También me han dado Tamalitos Que está dentro De la mochila La mochila Lo llevo Repletísima De comida Siempre es así En las tradiciones En las costumbres La gentecita Siempre lleva Sus bolsas O lleva Sus tuppers O sus baldes Ya que No terminan Por completo Su comida Y siempre lo llevan Es momento De continuar Mi trayecto Rumbo a casa Ya nos vemos En un nuevo video Por favor Sean felices Chao Chicha de jorga Chicha de jorga Chicha de jorga Chicha de jorga